Otra película clásica pero mexicana que vi esta semana y que no había visto, La Ley de Herodes. La Ley de Herodes, uh, buena, 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 buena. Este es publicado en 1999, dirigida por Luis Estrada, que este vato se aventó en las tres películas más controversiales de todo México. Sí. Bueno, La Ley de Herodes, La Dictadora Perfecta y El Infierno. El Infierno. La Ley de Herodes cuenta la historia de Vergara, ¿me acuerdo? Creo que sí se llamaba Vergara. Creo que sí. Creo que sí. Bueno, de Vergara. El contexto es que está situada la película en el gobierno del presidente de Miguel Animal. Y en ese momento todavía el único partido político que regía México, o bueno, que había gobernado México, era el PRI. Para esto, ya nos cuentan la historia de un estado del país que yo creo que no dicen el nombre, pero que siento que es como uno del norte. Por el tema del gringo que pues tuvo la facilidad de llegar. Y no es como que todos los días veas un gringo, por ejemplo, aquí en Puebla. Que te hablen inglés. Bueno, ahorita sí, pero está situada en una época. Creo que está situada en 1940 y tantos. No era muy común ver a un gringo en Puebla, por ejemplo. Sí, sí, sí. Es un gobierno de... Bueno, está situada en un estado del norte. En este hay un municipio donde las cosas están lleno del carajo. El presidente municipal actual decidió saquear todo el pueblo, robar todo su dinero y llevárselo. Para esto, los logareños, bueno, los locales decidieron lincharlo y cortarle la cabeza con un machinero. Entonces, el gobernador de estado decide poner un nuevo presidente municipal para poder así llevar su campaña. Para que éste llegue a ser... Llegue a tener un puesto más alto dentro de la política. Para esto, necesitan una persona que sea fácil de controlar, manipulable, que es Vergara. Que hasta ese momento de la película, el vato era buena persona. Vergara nos pensaba que verdaderamente el partido quería ayudar al país por este lema de modernidad y progreso. Que al final eso sí lo pasaron por donde quisieron y no hubo ni modernidad ni progreso para nadie más que para ellos mismos. Exactamente. Vergara llega al pueblo, se ve desilusionado porque lo mandaron a un pueblo olvidado por Dios. En donde nada más hay como 100 personas y está todo lleno de lodo y de paja. Bueno, las cajas son de lodo y de paja. Y poco a poco este personaje se va corrompiendo por el tema... Yo siento que no es porque el vato quisiera, sino porque el sistema así se lo impuso. Porque llega el vato diciendo, pues sí, vamos a arreglar, vamos a llegar con la escuela, vamos a arreglarla, vamos a traer luz, vamos a pavimentar todo. Y de repente le dice que no hay presupuesto. ¿Por qué no hay presupuesto? Porque el presidente anterior se lo robó y probablemente el gobernador también se haya robado todo el dinero del estado. Por eso no quiere darle más dinero a Vergara para así poder arreglar el pueblo. La película pues muestra una realidad del país que hasta el día de hoy pasaron 22 años y sigue pasando. O sea, se han cambiado de partido, se han cambiado un chorro de cosas y sigue lo mismo. Y probablemente también sea una crítica al doctor del pueblo que era de otro partido. Y años después llegó este partido y las cosas no cambiaron en el país. Entonces, es probablemente, no quiero decir que siguen igual, pero siguen, están muy parecidos y no están muy alejados de la realidad actual del país. A mí me gustó muchísimo, es una crítica directa a la corrupción que existe. Y está interesante porque al final es, pues probablemente vayan a matar al vato porque se robó el dinero. Y son 100 personas y nada más llegaron a ayudarlo dos. Es como, son 100 personas contra dos y se turnan, pues linchan a los tres. Pero no, este vato, a pesar de que robó, mentió a todo el mundo, llegó a ser diputado o senador, no me acuerdo. Diputado. Pero tuvo un puesto más alto dentro de la política. A mí me gustó muchísimo, es muy entretenida, está muy gracioso. O sea, es un tema serio, pero está muy gracioso. Sí, es una peli muy graciosa con un tema súper serio. O sea, es un tema bien denso. La neta, sí dio mucho de qué habla cuando salió. Es una polémica bien cabrona en cuanto a corrupción. Obviamente, la crítica principal es la corrupción que hay en el gobierno. Y también yo siento que la crítica un poquillo es el cómo, justamente lo que dijiste. El cómo tú tienes que irte manejando en cómo se está manejando el asunto. O sea, tal vez tú vienes con tus ideas bien revolucionarias y bien de, ah, sí, vamos a apoyar a todo el mundo. Pero no puedes, o sea, tú te tienes que ir manejando como se está manejando el pedo. Y está feo, o sea, no lo estoy defendiendo, no, está feo, pero así funciona. Es una peli bien densa. Yo recuerdo haberla visto bien chavito con mi papá. Lo he visto. Tiene escenas muy pesadas. Yo no sé cómo mi papá me dejó de irse. Ah, tiene unas orgías que están bien grabadas. O sea, es una orgía, pero bien grabada. Está todo negro, nada más una luz cenital. Se ve muy bonita, se ve muy bonita. Bueno, no, si hablamos de orgías o cosas así, que se vean bonitas. El baile de los 41 está cabronsísima en las escenas de sexo. Bueno, pero esta me gustó muchísimo. Es como si fuera un trono o algo así. Está una cama en medio, oscuro, rodeado de luz, con cuatro pilares. No, está muy bonita esta escena. Sí, ándale, es como si fuera un trono. Sí, sí, simboliza eso. Está muy buena. O sea, si la neta es una peli densa, no te va a dejar un buen sabor de boca. O sea, no te vas a quedar como de, ah, no, no, qué bonita película vi. No, no. No, te vas a quedar como de, no, mames. O sea, esto está pasando. Ni pedo, ¿no? Y así son sus pelis. La dictería perfecta también te deja con ese sabor de boca. O sea, el infierno te deja aún más con ese sabor de boca, ¿no? Es un cabrón. Ese vato también Es un cabrón con lo que hace La verdad su actuación está muy chingona No sé por qué No ha subido más Es que siento que Sus personajes son muy parecidos Este personaje de Vergara Y el Benny Son personajes muy parecidos Los dos son personas inocentes Que la misma situación Los va pervirtiendo En el infierno No hay como avanzar dentro de esa comunidad La única salida es poder Entrarse al narcotráfico En la ley de Herodes No hay como solucionar Las cosas de este pueblo Esta es la única solución Poco a poco el vato se va corrompiendo Yo creo que es el que más se corrompe De la película, aunque a pesar de que sea El más bajo de la cadena De poder y de autoridad El vato es de los peores Mata a su jefe Y tiene amarrada como perro a su esposa O sea, el vato se corrompió Pero se corrompió feo Sí Está muy cabrón Las tres películas creo que las pueden encontrar en Netflix Este... Creo que sí Si les gusta este tipo de críticas sociales Veanlas O sea, y en general Si quieren ver buen cine mexicano Veanlo Sí está cruda Pero es muy bueno Sí, es que está muy bueno O sea, creo que hablando justamente Como dices de las críticas En cuanto a la corrupción Es de las mejores películas que ha habido Este... Tanto hispanohablantes Como no hispanohablantes Y... Pues... No sé Vale la pena Aunque sí está lenta Es una peli lenta ¿Crees? A mí se me pasa bien rápido ¿Crees? A mí se me pasa muy rápido Sus otras dos pelis La dictadura perfecta Y... Y el infierno Se me pasan rapidísimo Pero esta Siento que Es mucho discurso O sea Está bien O sea De eso se trata ¿No? Al final de cuentas Pero siento que es mucho discurso Y... Y también algunas escenas Como muy... Como muy... Abiertas En cuanto a A lo que tienes que ver O sea, ves Cómo va llegando Lento al pueblo Cómo lo reciben O sea, como tipo ¿Sabes cómo se me hizo? Como tipo Películas hechas de los Ochentas Cincuentas Tal vez Aquí en México Este... Que son así Este tipo de películas ¿No? O sea Como muy Explicatorias En cuanto a las acciones A mí me gustó muchísimo Porque siento que así Pasan los pueblos Llegas Y todo es muy lento No hay ruido Nada más de repente Escuchas unica trabaca O unica trabollo Y pues poco a poco Pues estás en un pueblito Este... La pasas bien Y no hay ruido No pasan las cosas rápido Y las cosas van lento Por eso me gustó muchísimo No la sentí tan... No la sentí tan lenta A mí se me hizo divertida La satira de la película Está muy buena A mí me gusta Sí Yo sí la recomiendo Esa es la divertida Sí, sí, sí Yo también la recomiendo mucho ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.